¡Muy buenas! Es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de qué es lo que se va a venir al juego en la próxima actualización y es que tenemos una actualización programada para el día 17 o 18, no sé si es el 17 o el 18, pero vamos creo que sí que es el 17, no sé cuándo acaba, pero creo que es el 17 ¿Sale aquí? No, aquí no sale la actualización, vale, aquí, perdón El día 17 de este mes, que es, si no recuerdo mal, el... ¿viernes? Creo que sí que cae al viernes, no estoy muy seguro Y bueno, pues vamos a hablar de qué es lo que se viene en esta actualización porque se vienen bastantes cositas, todas ellas son una porquería, pero se vienen bastantes cositas, ¿vale? Bueno, hay una cosa que no es tan porquería Pero bueno, vamos a empezar con el login bonus para celebrar el capítulo 17 y el quinto aniversario del Gran Summoner, ¿no? Este login bonus es este de aquí, que son 30 gemitas y nos van a dar también una Lucky Gem y cositas, varias, ¿no? Lo importante para mí es la Lucky Gem y tal Lo demás no... o sea, supuestamente viene otro login bonus pero no sé dónde está, así que ya hablarán de ello más adelante, no lo sé Bueno, se viene la Roseta de Tierra Que la verdad es que cuando he visto el nombre que se llama Foliaje Carver Roseta Vaya nombre más raro, ¿no? Pues llega con la nueva Unlimited Magia Drive feature, ¿no? Con la mecánica nueva del Magia Drive Unlimited Es un Magia Drive, salvo que tienes que utilizar un Arch después para entrar en Magia Drive Unlimited Punto Es lo mismo O sea, necesitas aún más Arjen Pero bueno Hero Fest, Knight of Blood, Zero Returns ¿No? Vienen los Knight of Blood Un banner con todos los Knights of Blood Incluido Juno, ¿vale? Yo no le voy a tirar Sí, no le voy a tirar Porque es que ya tengo a todos los... Tengo literalmente a todos los Knights of Blood Excepto a Juno Y como no me va a tocar Juno Porque tengo una suerte de mierda Pues, ¿para qué le voy a tirar? Vosotros, pues, ya hablaré yo si... En un vídeo de si deberíais de tirar o no Pero vamos, si tenéis varios de los Knights of Blood La verdad es que no merece la pena Luego, el Phantom Sniper Saga O sea, la saga de los Phantom Sniper La han metido en la Side Story, ¿vale? Aquí lo tenéis Que, bueno, nos meten todos Y nos van a meter este nuevo equipamiento Que es el Magistral 2 Boots Que está guay Es algo que le da a todos los aliados Argaoch Y también le da HP Así que está guay Podéis farmearlo, si queréis Si no, pues no lo farmeéis Y bueno, también nos meterán Probablemente No lo sé, no estoy muy seguro Pero creo que sí Nos van a meter más misiones como estas de aquí Y una de esas misiones será que si te pasas el capítulo Te dan una Lucky Gem Si lo hacen O sea, creo que lo deberían de hacer ahora No estoy muy seguro Pero deberían de hacerlo ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, son el Magistral 2 Boots Este que ya he hablado de ello Nos van a meter otra vez El verano Sí, es verano En Febrero A día de hoy San Valentín Estamos en verano ¿Vale? No sé en qué país del mundo Es verano ahora Pero En Gran Summoner lo es En Rakatel Las estaciones Van y vienen ¿Sabes? O sea Hemos tenido verano ahora Hemos tenido verano en diciembre Hemos tenido verano en verano Hemos tenido Eso Hay un montón de veranos ¿No? Este banner La verdad Si no recuerdo mal Lo único que importaba Lo que importaba Era él Las gafas esas de Las gafas esas de Simon Que estaban guays Y lo demás Era bastante Regulero No me acuerdo exactamente Pero creo que era algo así Así que No os recomiendo Que le tiréis La verdad No os recomiendo Que le tiréis Y bueno Por último Aunque no lo pone por aquí Bueno, sí No lo pone Pero ya lo hablo yo Nos van a meter el banner Obviamente Del capítulo 17 Que no lo ponen Pero viene el capítulo 17 también Con Elizabeth Rosetta de Tierra La Norn Y el Arcan ¿Arcana? ¿O cómo se llama? ¿Arcana? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Y también con sus True Weapons El banner Ya hablaré de él en su momento Junto a los otros Pero es bastante chusta La verdad Es bastante chusto Porque La Rosetta es A ver La Rosetta es buena Lo que pasa es que es lenta de cojones Pero lenta de cojones Y al ser lenta de cojones Pierde bastante utilidad La Norn Sí es cierto que es muy buena Pero ya no se usa apenas Porque tenemos a Haruto Arcana Y Elizabeth Está divertida Está guay Las animaciones Pero Tampoco es gran cosa Y bueno Por último Y lo menos importante De todo Es que nos van a meter En la tienda Un pedazo de Pack Que costará Creo que son Cinco euros O algo así O sea Creo que hay dos packs Uno que vale Un euro O euro y poco Y otro que vale Cinco euros O no sé qué En el cual Bueno O sea que el auto pillado En el cual Nos van a Regalar Un Un equipamiento De De verano Normalmente No dan Crest Simplemente dan Pociones O sea Crest De gemas Simplemente dan Pociones Y dan Y dan eso El equipamiento Por eso es tan barato Pero bueno Y Bueno ¿Qué más a hablar? Nada más O sea bueno Empieza el capítulo 17 Que es La saga Número 4 Ya estaríamos Por el capítulo 17 Así que Faltarían Pues Este es el 14 A ver El 14 Está aquí El mundo No el 14 No perdón El 17 El 17 Está Por aquí ¿Vale? Nos faltaría Pues Eh A ver Aquí Faltaría Del 17 Nos faltaría El 18 Que son Los rotitos Que son No lo encuentro Pero vamos Son Fire Over Y Life Estina Aquí está Fire Over Y Life Estina Luego el 19 Serían Tetis Y Y Riviera Y el 20 Ya serían El Super Wokenfen ¿No? Luego el 21 Sería No sé Donde está el 21 Está en alguna parte Mira el 21 Es el Swerman Berwick Y el 22 Es la 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 nueva Liza Pero bueno Para que lo sepáis De que vienen Todos esos Esos niveles Yo no sé Por qué no tengo Esto basado Pero no me va a pasar Y bueno Eso ha sido todo Para el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribíos a canal Si no estáis suscrito Y gusta mi contenido Y dale a la campanita Para no perderos Nada de mi contenido En los comentarios Si queréis Decidme Que es lo que vais a hacer Vosotros En este En este Banner Si le vais a tirar Si no le vais a tirar Yo por mi parte Ya lo he dicho No voy a tirar Estoy dudando De incluso si tirar Una tirada En el banner De Fire Liza Perdón De Fire Orbel Y la Cestina Y eso que las quiero Las quiero y las necesito Pero Eso Aquí no voy a tirar Ni una Porque es que no merece la pena Ya tengo a la Rosetta Aquí en la japonesa Y no le doy uso Ni le voy a dar uso La verdad Porque es que teniendo a Liza Que es que hace lo mismo No merece la pena Entonces eso Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Un saludo Y hasta la próxima Adiós